Buenos días a todos, soy Pablo Casagrande, restaurante Las Artes de Barcelona. Es un placer estar aquí con vosotros y de la mano de Montesano Extremadura. Vamos a hacer unas recetas de rechupete buenísima que os van a encantar. Sencilla, fácil, pero muy muy buena. Gran producto. Ahí vamos. Vamos a preparar un pan brioche marcado a la sartén con un poco de mantequilla, burrata, higos negros, jamón imbérico, Montesano y pistacho. Espectacular. No os olvidáis el aceite de oliva. Por un lado marcaremos nuestro pan brioche a la sartén con mantequilla. Bien marcadito, que se quede tostado. Vamos a abrir, romper la burrata y a sacar lo que es el centro. No nos hace falta la piel, aunque se pueda comer, por supuesto, pero nosotros lo que vamos a coger es la strachatela que hay dentro. Y la dejamos un poco en el colador que suelte el agua de sobra que tiene, para que no nos moje nuestro bocadillo. Vamos a montar nuestro bocadillo espectacular o estelar, como queréis llamarlo. Le echamos un poco de mantequilla, así, media fundida, en el fondo del pan, para contrastar con la mermelada. Ya veréis. Cuando lo vais a probar, ya veréis el porqué de todo lo que os voy a contar. Ahora bien, generosos de nuestras compotas de higos, que está tremenda. Es una compota que no es demasiado dulce. Ya veréis la receta. Como os quedará súper bien. Por otro lado, vamos con nuestra burrata, que como veis, está perfecta y nos suelta demasiada agua. ¿Veis? Vamos ahora con los higos, unas láminas de higos, unos pistachos, y nos suelta. Nuestro aceite, la sal y la pimienta que nos falten y terminamos con lo que más se nos pega, ¿no? El jamón ibérico montesano. Ahí lo tenéis. Unas láminas de jamón. Que el que pruebe ese bocata se va a caer para atrás. Desmayado de lo bueno que está. Ahí lo tenéis. Mirad aquí. Todo un lujo poder cocinar con producto montesano extremadura. 100% ibérico. Espero que lo disfrutéis tantos como yo cocinando. Y al igual, poneros en casa que son unos fructatos magníficos.